que tal amigos gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo soy jose de los santos el día de hoy voy a platicarles algo de lo más relevante en temas de información y mire usted la tragedia que ocurrió en el municipio de cunduacán este suceso lamentable triste donde una barda le cayó encima a un niño de tres años de edad ocurrió en el ejido felipe carrillo puerto de la atenas tabasqueña el suceso tuvo lugar cuando el menor jugaba cerca a escasos metros de un dren ahí sobrevino la tragedia estos hechos se registraron alrededor de las 9 de la mañana cuando el infante como ya le comentaba jugaba cerca de la barda la cual se desplomó presuntamente ante la erosión causada por un dren ubicado en el lugar así esta situación tristemente perdió la vida este menor de edad hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con nuestros niños yo creo que ante esta situación los padres con todo respeto debieron haber estado más al pendiente verdad triste y lamentable el equipo de alerta roja como siempre se lo comentamos les mando un fuerte abrazo un abrazo fraterno ante el dolor verdad de este suceso y la pérdida de este niño y mire continúo platicándoles algo más de información y es que el ayuntamiento de comalcalco decidió cancelar la feria después de que anunció que si habría feria en este 2022 en la perla de la chontalpa bueno pues sacaron un comunicado de manera oficial en donde hacen a través de redes sociales informan a la ciudadanía que se suspende esta celebración esta feria debido a que los terrenos donde se ubica el mercado provisional debido a que el mercado público de comalcalco pues apenas lo están construyendo y todavía la obra no termina no tuvieron donde llevar a cabo la feria para colocar pues todo todo toda la logística que se requiere para llevar a cabo esta celebración es decir los juegos mecánicos los conciertos los locales de venta de comida de venta de ropa trastes alcohol por supuesto etcétera entonces la unidad deportiva que es donde generalmente se hacía esta celebración se ponía los locales el estadio están ocupados por el tema del mercado provisional así que pues no habrá feria siempre no habrá se suspende para todos aquellos que ya estaban hasta comprando ropa para la celebración bueno pues esta es la mala noticia aunque de manera extraoficial se supo que la parte católica parece ser que si va a celebrar es un rumor que hubo y oficialmente se dio a conocer que en el terreno que está frente al colegio de bachilleres plantel número 3 en esta misma zona van a instalar unos aparatos ahí mecánicos de un distribuidor privado de un una persona que parece ser que va a hacer su negocio ahí bueno pues ahí tiene esta información no habrá feria en la perla de la chontalpa en comalcalco tabasco debido a que el espacio que tradicionalmente se utiliza para ello está ocupado con el mercado provisional y mire emite la fiscalía fichas de tres adolescentes desaparecidas una en paraíso y dos más en huimanguillo la fiscalía general del estado de tabasco emitió el martes las fichas de búsqueda de tres jóvenes desaparecidas en la entidad la fiscalía general dio a conocer estas fichas de búsqueda a través de la fiscalía especializada para búsqueda de personas pertenecientes a la fiscalía general del estado se emitió la alerta amber para yuridia burguete jiménez nereida michel gonzález montejo y karen de la cruz de dios todas menores de edad yuridia de acuerdo a la ficha de búsqueda desde el día 25 de abril 2022 a las 6 de la mañana la menor salió de su domicilio desconociéndose su paradero hasta el momento se considera que ese que su integridad física puede estar en riesgo y ser víctima de un delito nereida michel gonzález montejo presume que el día 24 de abril alrededor de las 15 horas la jovencita salió de su domicilio y desde ese momento se encuentra en riesgo ya que sus familiares no saben de ella y puede ser víctima de un delito karen de la cruz de dios desde el pasado 3 de abril en horario de las 6 de la mañana karen salió de su domicilio desconociéndose desde ese momento su ubicación se considera que su integridad física puede estar en riesgo e igualmente ser víctima de un delito así se lee en las fichas de alerta amber verdad que fueron publicadas en diferentes medios de comunicación y a través de redes sociales ahí tiene usted el dato este suceso este tema de la desaparición constante de menores de edad bueno pues ya ha puesto a muchos en jaque y con mucha pendencia así que hay que tener mucho cuidado igualmente se dio a conocer que una jovencita el día de ayer desapareció saliendo del sesita afortunadamente horas después dijeron que ya estaba localizada entonces también el llamado a las jovencitas que si se van a realizar algún tipo de actividad la que sea bueno que avisen que comuniquen saben que voy a salir voy a tal lugar voy con los amigos voy con el novio lo que sea pero que avisen porque luego pues se ponen familiares la madre los padres a dar vuelta ya pues usted sabe no es un verdadero problema toda esta situación y resulta que se suspendió el partido de béisbol que se iba a jugar en macuspana debido a que hubo una muy muy fuerte lluvia allá en este lugar por lluvias graves serias el partido de los ormecas de tabasco en macuspana se suspendió el día de ayer martes en macuspana tabasco así que este miércoles habrá doble cartelera a partir de las seis de la tarde ojalá y no pues ya no llueve verdad ayer esperaron las tres horas y media reglamentarias para que pues el agua cesara un poco pero pues no el agua no cesó estuvo cayendo fuerte ya en macuspana al arranque de la serie entre el águila de veracruz siolmecas de tabasco fue reprogramado como parte de una doble cartelera desde las seis de la tarde de el día de hoy miércoles 27 de abril verdad por la visita pues ahí estarán el día de hoy celebrando el partido allá en macuspana que se canceló el día de ayer y es que ya estaban anunciadas las lluvias aunque pues aquí en la en comalcalco en la chontalpa no cayó solamente se puso muy nublado pero el pronóstico es que prevalecerán las lluvias para este miércoles en la región así lo reportó verdad el instituto de protección civil del estado de tabasco dio a conocer que persistirá el ingreso de humedad del golfo de méxico y mar caribe en interacción con canales de baja presión en el sureste del país lo que favorece el desarrollo de tormentas en la región señaló que se prevén cielos nublados con la posibilidad de lluvias al final de la tarde noche y madrugada de 50.1 a 75.0 milímetros principalmente en la sierra macuspana y balancán para el resto del estado se esperan lluvias generadas de 5.1 a 25.0 milímetros así mismo prevalecerá el ambiente templado a cálido durante el día y fresco por la noche el organismo indica que se presentarán vientos del norte y noreste de 8 a 25 kilómetros por hora con rachas mayores a los 40 kilómetros por hora y temperaturas máximas de 29 a 31 grados centígrados y mínimas de 20 a 22 grados así que bueno ahí está esta situación hay que tener muchísimo muchísimo cuidado porque pues ya escucha usted el pronóstico del tiempo para esta zona esta región le continúo platicando en villandama del municipio de comalcalco tabasco los habitantes le preguntan a las autoridades tanto locales como estatales cuando van a corregirle el problema de el agua potable ya que van varios días que este vital líquido no fluye a través de las llaves de agua y es que le han hecho el llamado a esta institución del gobierno del estado que se asienta también en comalcalco y que como ya les dije en otras ocasiones es del gobierno de la 4t entonces le hacen el llamado de la manera más atenta para que por el amor de dios vayan a componer este tema de el agua que afecta también a comunidades como miguel hidalgo como teco lutilla en donde no hay agua potable así que pues ahí está el llamado hay que recordar también que en chilepec en el municipio de paraíso incluso los habitantes ya amenazaron con bloquear las carreteras de este lugar así las cosas pues con este tema de el agua potable verdad y de que pues los ciudadanos le echan la culpa al SEAS pero pues es que el SEAS es una institución del gobierno del estado de tabasco del gobierno de la cuarta transformación que le interesa todo menos parece ser el bienestar de sus ciudadanos y bueno les platico rapidísimo el grupo de voluntarios de ZEPRE y CNR se movilizaron a la colonia Bicentenario el día de ayer por la tarde noche a la altura de la zona conocida como el parquecito donde una motocicleta se impactó contra un taxi contra un taxi plus según testigos el taxi va en dirección a la vía corta y el motociclista no hizo su alto en la esquina y se impactó contra la puerta de este carro ahí llegaron las autoridades competentes que hicieron pues las labores correspondientes para deslinar responsabilidades en tanto que los paramédicos voluntarios atendieron a pasajeros y a las personas de la motocicleta uno de ellos con diabetes y del vido al susto bueno la glucosa se le elevó así que afortunadamente no hubo más lesionado solo daños materiales en este siniestro que como siempre la imprudencia verdad hace que ocurran este tipo de cuestiones de mi parte es todo gracias por el poder de su atención soy José de los Santos y como siempre le digo denle like y comparta para que esta información llegue a más personas